Bueno, estamos en el reciclable de los Cairas, en realidad todavía no empezó, falta un rato largo, ya está lleno de gente igual, muy grande, la gente ahí en las plateas, ahí está, Germán de nuevo, bueno, estamos esperando un rato más, una señora esta, pero no puedo ver, pero no, pero no puedo ver, pero no puedo ver, pero no puedo ver, pero no puedo ver, pero no puedo ver,